Hola amigos, déjate guiar a través de nuestras voces al mundo de los libros. No olvides suscribirte, activar todas las notificaciones, darle like y compartir. Para Selena con amor Capítulo 1 Tomados de la mano sobre México En el viaje de regreso a casa desde Acapulco, el asiento del avión al lado del mío estaba vacío, pero no permaneció así mucho tiempo. Pasado un rato, Selena vino a sentarse cerca de mí. Para ese entonces, yo llevaba ya un año tocando guitarra con Selena y los dinos, pero nuestro viaje juntos realmente empezó en ese momento, cuando comenzamos a compartir nuestras vidas y a enamorarnos mientras desafiábamos la gravedad bajo el despejado cielo azul de México. Comenzamos con temas intrascendentes, hablamos de música y del viaje que acabábamos de hacer. El hermano de Selena, A.B., nos había invitado a mí y a otros miembros de la banda a unas vacaciones en Acapulco a cambio de componer un jingle de Coca-Cola para Selena. Ella había comenzado a representar a Coca-Cola antes de que yo la conociera. Habíamos escrito un jingle con un ritmo tejano para que el comercial sonara como una de las canciones de Selena. Vengan a México con nosotros, nos animó A.B. cuando vio que yo no estaba muy dispuesto. Será divertido. Tenía razón, lo fue. Además, fue el viaje que cambió para siempre nuestras vidas. Hasta este momento, Selena y yo habíamos sido siempre buenos amigos, pero a nivel profesional. Yo era más amigo de su hermana mayor, Suzette, quien tocaba la batería en la banda y tenía un cálido y agudo sentido del humor. Con Suzette me sentía lo suficientemente cómodo como para bromear, pero mantenía una cierta distancia con Selena. Selena tenía escasamente 18 años cuando entré por primera vez a su banda, pero ya era una cantante profesional madura. Acababa de firmar un contrato con Capito Lemmy que iniciaba su división latina y tenía una voz que llegaba directo al corazón. Muchas cantantes dan las notas correctas de una canción. Sin embargo, algo les falta. No sabría cómo explicarlo. Es posible que estén cantando una canción como si estuvieran contando una historia, cuando en realidad deberían estar haciendo una pregunta, o se muestran agresivas cuando deberían estar ronroneando. Lo que una canción requiriera, Selena podía lograrlo y aún más. Era inteligente y aprendía la letra de inmediato. Sin embargo, lo más importante era que tenía un registro musical que iba desde una voz baja y profunda hasta los altos tonos de una soprano y podía transmitir sentimientos intensos con su voz, ya fuera que cantara sobre el amor, sobre una pérdida, sobre una traición o sobre la ira. Cuando Selena cantaba, lo hacía siempre como si se estuviera dirigiendo a uno. Todo el que la oía lo sentía. Tenía más presencia y control del público en el escenario que cualquier otra persona que haya conocido. El hecho de que fuera hermosa y tuviera una figura que podía detener el tráfico tampoco era un inconveniente. Cuando mis amigos supieron que yo tocaba en la banda de Selena, siempre bromeaban conmigo acerca de su apariencia. Lo primero que decían siempre era algo relacionado con lo linda que era. No puedo contar el número de veces que les oí decir, Oye, ¿se puede ser más afortunado? Te encuentras justo detrás de ella en la banda y ves todo lo que pasa ante tus ojos. Sí, sí, respondía. Pero lo importante es que ella sabe cantar. Desde que entré a la banda, no había tenido oportunidad de pasar un rato a solas con Selena. Siempre estábamos en grupo, ya fuera en el escenario, en el autobús, cuando salíamos a cenar si estábamos animados después de una presentación, en el estudio o jugando videojuegos. Sin embargo, no me tomó mucho tiempo darme cuenta de que Selena y yo éramos polos opuestos. Ella era alegre y extrovertida y le encantaba ser el centro de atención. Mientras tanto, yo la observaba en silencio sin importar lo que estuviera ocurriendo alrededor. A veces me limitaba a oír música con mis audífonos o a tocar guitarra mientras los demás bromeaban. Selena no dejó pasar mucho tiempo antes de empezar a bromear y decir que yo era muy retraído. A veces me gustaba provocar a Selena a propósito, solo para jugar con ella y pronto desarrollamos una pequeña rutina cómica sobre este tema. Selena comenzaba a hablar mientras estábamos todos reunidos y yo pretendía no prestarle la menor atención. Me limitaba a mirar al frente, con los audífonos puestos, como si pudiera ver a través de ella. Selena se acercaba y, parada frente a mí, comenzaba a mover la cabeza de un lado al otro diciendo ¡Hola! ¡Aquí estoy yo! Si lograba no reírme, ella comenzaba a darme palmaditas en la mejilla como para despertarme y yo me hacía el sorprendido. Era algo que siempre hacía reír a todos. Cuando estábamos de gira, Selena siempre era muy divertida. Además de estar conmigo, bromeaba con los otros miembros de la banda y nos retaba a ganarle en los videojuegos o a sacar comida a escondidas de las reservas de papas fritas y galletas que mantenía su set. Sin embargo, fue solo en México donde Selena se sintió realmente libre para ser ella misma y actuar como mujer independiente, no como la hermana menor de todos. En Acapulco no hay que tener 21 años para consumir alcohol, por lo que Selena y yo pudimos ir de bar en bar con el resto de la banda. Ella iba a mi lado, apoyándose un poco en mí y hablando con entusiasmo del restaurante al que iríamos esa noche y de lo que podríamos hacer con todo el grupo. En una oportunidad, durante la cena, estábamos uno al lado del otro y yo estaba muy consciente de la presión de su cálido muslo contra el mío. Claro que no me quejé. Durante estas vacaciones, debajo de las palmeras de Acapulco agitadas por el viento, no pude menos que estar cada vez más consciente de la presencia física de Selena. Su cuerpo me atraía aunque siempre cubría su bikini. Procuraba no fijar la vista en ella, pero lo hacía de todas formas, mirándola de reojo cuando ella pensaba que no la estaba viendo. A veces también la pesqué mirándome. Cuando no estábamos en la playa, en la piscina o en los bares, alquilábamos pequeñas lanchas en una encenada y navegábamos a toda velocidad. Selena era atrevida y se reía sin control cada vez que lo hacíamos, riéndose más fuerte de lo que jamás la había oído. Su risa era contagiosa y pronto todos los demás reíamos a carcajadas. Ahora que estaba en el avión, al lado de Selena, me costaba trabajo respirar. Me sentía prácticamente incapaz de estar allí sentado y no tocarla. El ambiente estaba cargado entre los dos mientras ella no dejaba de conversar, arreglándoselas de alguna forma para lograr que dejara al descubierto mis sentimientos. Terminé contándole cómo empecé a tocar música. Le hablé del divorcio de mis padres y de mis sueños de convertirme en un intérprete de rock. Sueños que había dejado temporalmente de lado para interpretar música tejana. Por último, Selena se acercó un poco más y me preguntó acerca de mi novia en San Antonio. Está bien, eso creo, le respondí, aunque no he hablado con ella desde que salimos de México. Conversamos otro rato y Selena me preguntó. ¿Me harías el favor de mirar algo y darme tu opinión? Abrió su bolso y sacó algunos contactos de las sesiones de fotografía que había hecho últimamente. Dime qué piensas de estas. Dijo. Dime la verdad. Me entregó las fotos y yo las miré. Para esta sesión de fotografía se había puesto un top sin tirantes y calzas negras y estaba de pie en una playa. Se veía sorprendente. Te ves increíble, le dije. Realmente increíble. En ese momento el avión entró en un área de turbulencia. Nunca me había subido a un avión antes de este viaje a México por lo que la súbita sacudida me aterrorizó. Mi reacción fue aferrarme al apoyabrazos que separaba nuestras sillas. Selena rió al verme tan asustado. También me reí. Al mismo tiempo era consciente de la sensación del roce de su mano contra la mía. Me pregunté qué pasaría si tomaba su mano. Pensé que podría ser un error garrafal. O la mejor idea que jamás se me hubiera ocurrido. En ese momento entramos en otra turbulencia y Selena me tomó la mano, asegurándome que no pasaba nada. Me olvidé por completo de la turbulencia. También me olvidé probablemente de que íbamos en un avión. Estaba demasiado ocupado perdiendo el control. Me sentía feliz, asustado y después no supe qué hacer. Me limité a quedarme ahí sentado con mis dedos entrelazados con los suyos, prácticamente sin aliento e incapaz de hablar, mientras mi corazón latía con fuerza. Tranquilo, me dije. Muchos de nuestros amigos se tomaban de la mano. Selena tomó la mía porque yo tenía miedo. Eso fue todo. Un par de amigos tomados de la mano. Selena debe haber percibido en mi rostro todas las emociones que yo experimentaba, porque cuando me atreví a voltear la cabeza y mirarla de nuevo, me dijo. ¿Está bien así? ¿Te gusta esto? Claro que sí, le dije. Al aspirar su fragancia sentía que me daba vueltas la cabeza y gritaba en mi interior. ¡Sí! ¡Me fascina! Nos quedamos ahí sentados el resto del viaje, conversando, tomados de la mano como si fuera algo habitual. Eso fue todo. Pero algo entre nosotros había cambiado. Cuando aterrizó el avión, nadie parecía haberse dado cuenta de nada. O si lo hicieron, lo disimularon. Selena y yo nos despedimos con un abrazo e hicimos lo mismo con los demás. Además, el resto de la banda se fue para Corpus Christi, pero yo me fui directamente a mi apartamento en San Antonio, donde me esperaba la que entonces era mi novia y donde estaba mi vida como la conocía entonces. Estaba decidido a olvidar todo lo que había ocurrido en el vuelo de regreso de Acapulco como un episodio de una sola vez. No tenía sentido involucrarme con Selena. Me decía a mí mismo, porque su padre tan protector nunca lo permitiría. En el mejor de los casos, no sería profesional de mi parte, y en el peor de los casos, podría perder mi trabajo. Sin embargo, a medida que pasaban los días entre mi regreso de Acapulco y la siguiente gira con Selena y la banda, algo empezó a pasarme. Comencé a pensar constantemente en Selena, en sus ojos, sus labios, su cuerpo, su risa, y estaba ansioso por volverla a ver. Por una parte, esperaba que ella sintiera lo mismo por mí, mientras que por otra parte esperaba, aún con mayor anhelo, que no fuera así, para que pudiéramos continuar siendo amigos y seguir haciendo música juntos. La primera vez que oí cantar a Selena, jamás imaginé que sería parte de su banda, y menos aún que un día se convertiría en mi adorada esposa. Estaba tocando guitarra en una banda de música tejana dirigida por otra joven cantante, Shelly Lairs. Aunque Selena vivía en Corpus Christi, a unas dos horas de San Antonio, ella y Shelly se hicieron muy amigas, en parte porque en ese entonces eran muy pocas las mujeres que interpretaban música tejana. Un día, Shelly me pidió que escuchara un nuevo álbum de Selena, preciosa, y que le diera mi opinión. Vi la carátula del álbum y pensé, linda niña, mientras analizaba su pelo oscuro y sus cálidos ojos cafés. Le di la vuelta al álbum y en el anverso vi una fotografía de toda la banda, en la que aparecían la hermana de Selena, su set en la batería y su hermano AB en el bajo. Los músicos eran jóvenes y se vestían con un estilo muy moderno para su época, sobre todo para un grupo tejano. Se ven muy bien, le dije a Shelly. Con un leve tono de envidia, Shelly me dijo. Acaba de ser nominada para vocalista femenina en los Tejano Music Awards de 1988. Su hermano fue nominado como compositor de música tejana del año. Al escuchar el álbum, supe de inmediato por qué Selena y los dinos estaban escalando tan rápido a la cima del mundo tejano. La voz de Selena era excepcional y el grupo daba sonidos novedosos a la música tejana tradicional. No quiero decir que fuera un experto, era nuevo en el mundo tejano y de hecho, en muchas ocasiones me sentí como un impostor. Yo era un guitarrista de 19 años cuyos grupos favoritos incluían bandas de heavy metal como Motley Crue y Death Playpart. Mi reacción inicial cuando mi amigo de la secundaria, Tony Lairs, intentó por primera vez convencerme de que entrar a la banda de su prima Shelly fue una resistencia poco convincente. La música tejana, una mezcla de música folclórica mexicana, polcas y canciones country del oeste cantadas en español, a veces con mezcla del inglés en la letra. Había sido parte de mi niñez como mexicano-americano criado en Texas, pero fue el único tipo de música que realmente detesté. Cuando era niño e iba con mi abuela a alguna parte, ella ponía música tejana en la radio y yo, en el asiento de atrás del auto, me tapaba los oídos y gritaba, ¡Noooo! Pero Tony me había encontrado en un mal momento y a pesar de mis sueños de escaparme a Los Ángeles y empezar una banda padrísima de rock, compartía un apartamento con mi padre y el único trabajo que pude encontrar fue ordenando libros en una biblioteca local. La idea de Tony de que realmente podríamos ganar dinero tocando música, aunque fuera música tejana en fiestas y matrimonios, me convenció de aceptar su oferta. Tony, Shelly y la banda me fueron enseñando las canciones de Más, Laura Canales, David Ligarza, La Mafia y The Latin Breed. Excelentes grupos tejanos que surgieron en los años 80. Cuando comencé a tocar con Shelly por primera vez, no podía distinguir un grupo de otro. Sin embargo, al cabo de unos meses, me familiaricé tanto con la música que en cerca de 4 segundos de estarla oyendo, la podía identificar. Los grupos tejanos tenían sus sonidos individuales, al igual que los músicos de cualquier otro género. En ese entonces, la música tejana era como una gran ola que se estaba formando y todos éramos surfistas. No sabíamos qué tan grande llegaría a ser esa ola, pero estábamos decididos a dejarnos llevar por ella tanto como fuera posible. Los nuevos músicos, sobre todo los demás y la mafia, utilizaban potentes sistemas de sonido y escenificaban sus presentaciones con luces destellantes. Llevaban el pelo largo y su vestuario era de licra. La música tejana se estaba convirtiendo en algo fresco. Sin lugar a dudas, había dejado de ser el mismo sonido monótono que escuchaban en el auto de mi abuela. Y Selena y los dinos eran evidentemente únicos. Tan pronto como escuché ese álbum, supe que tendríamos éxito al fusionar la cumbia tejana tradicional con el rhythm and blues, la cumbia colombiana y el pop. Mientras escuchaba a Selena y los dinos con Shelly, fui leyendo los créditos que aparecían en la carátula del álbum y me asombró ver que el hermano de Selena, AB Quintanilla 3, no solo había producido este álbum, sino que había escrito muchas de las canciones. Selena tenía una voz muy hermosa, de eso no cabe duda, pero AB fue el primero que me impactó. Me había convertido en el director musical de Shelly por descarte, cuando Tony abandonó la banda. AB estaba haciendo lo que yo había soñado poder hacer algún día como productor y compositor de canciones. ¡Guau! Le dije a Shelly. Estos tipos están en nuestro patio trasero. No puedo creer que no los haya oído antes. Se dice que Selena y los dinos firmarán un contrato con la disquera Emi Latin. Dijo Shelly. ¿Quieres venir a mi casa a oírlos? Tengo un video. Claro, tal vez podamos incluir en nuestro repertorio algunas de sus canciones. Le respondí. Esa noche, mi amigo Rudy Martínez, quien tocaba el bajo en nuestra banda, fue conmigo a la casa de Shelly. Nos reunimos alrededor del televisor en la sala y Shelly puso el video en su videocasetera. La filmación se veía borrosa. Había sido tomado con una cámara montada en un trípode, pero pude darme cuenta de que Selena era ya una verdadera estrella. Tenía una figura preciosa. Podía bailar como nadie y su voz era increíble. Aún viendo a Selena en esta pequeña pantalla, sentí que dominaba el escenario. El auditorio entero se puso de pie y bailó con ella mientras abarcaba todo el escenario, de lado a lado, derrochando energía y carisma. Aunque personalmente me había dado cuenta de los encantos de Selena, Rudy estaba decidido a que yo me interesara y prestara atención. Siempre que pensaba que Shelly no se daba cuenta, Rudy me codeaba mientras veíamos la grabación sentados en el sofá. Fíjate en ella, me susurraba. Sí, ya lo veo, te respondí. Cielos, dijo. Ya sé, le dije, pero en realidad ya no estaba mirando a Selena. Para mí, era simplemente una cantante más. Estaba mucho más interesado en la banda y en analizar su instrumentación. Después, Rudy y yo fuimos a casa juntos. Oye, güey, me dijo Rudy. ¿Viste eso? Sí, lo vi, le dije, pensando aún en la música. Los dinos tocan muy bien. Él se rió. No, tonto, la chava del video. Realmente está muy buena, amigo. Me reí también, sin imaginar que en unos pocos meses estaría tocando guitarra en la banda de Selena, ni que la que acababa de ver en el video sería mi futura esposa. El hecho de que Selena cantara con tanta tranquilidad en el escenario era apenas natural, puesto que había estado cantando desde niña. Su padre, Abraham Quintanilla, era un mexicano-americano de segunda generación con aspiraciones musicales propias. A comienzos de los años 60 fue cantante de una banda llamada Los dinos, Abraham Quintanilla, y su grupo lograron que una de sus canciones se transmitiera por la estación de radio de música pop de Corpus Christi y se convirtiera en un éxito. Pero cuando no pudieron quedar en el top 40, los dinos cambiaron a música tejana y tocaban en salones de baile. Al final, Abraham dejó la música para mantener a su esposa Marcela y a sus hijos y entró a trabajar a Down Chemical Company en Lake Jackson, Texas. El hecho fue que Abraham dejó de interpretar música, pero nunca dejó de amarla. Es posible que fuera todos los días a trabajar a la planta química, pero aún tocaba la guitarra por la noche después del trabajo. Selena venía y se sentaba a escucharlo. Para cuando tenía 6 años, ya cantaba sola y Abraham reconoció de inmediato su talento. Como diversión principalmente para él mismo, Abraham decidió convertir el garage en una sala insonorizada para la banda de la familia. Enseñó al hermano mayor de Selena, AB, a tocar el bajo. También enseñó a Suzette, la hermana mayor de Selena, a tocar la batería en la banda. Fue algo contra lo que Suzette luchó constantemente al principio porque pensó que para una mujer ser baterista era algo extraño. Abraham persistió en su misión a pesar de todo y pronto la banda de la familia ensayaba al menos media hora diaria en el garage. Sin embargo, este pasatiempo no satisfacía totalmente la inquietud creativa de Abraham. Cuando un amigo le dijo que el pueblo de Lake Jackson necesitaba un buen restaurante mexicano, alquiló un local y comenzó a servir auténtica comida mexicana, amenizada por las canciones de Selena acompañada por AB y su sed en sus respectivos instrumentos. AB y su sed estaban ya en la secundaria para ese entonces y aún se resistían a la idea de tocar música tejana, sobre todo porque muchos de los muchachos que conocían en la escuela venían a comer con sus familias al restaurante de su padre. A Selena no le importaba, era apenas una niña de 9 años que se divertía. El negocio prosperó lo suficiente como para permitirle a Abraham renunciar a su trabajo en Dow. Entonces, cuando vino la recesión, lo perdió todo. La familia tuvo que mudarse a donde el tío Eddie de Selena, que vivía en un remolque en el campo. Solo iban a la tienda de víveres en la noche porque Abraham no quería que nadie supiera que su familia recibía estampillas para reclamar alimentos. Durante un tiempo manejó un camión de volteo para ganarse la vida, luego buscó un mejor futuro en Corpus Christi, donde los Quintanilla pudieron vivir con su hermano Héctor. Trece personas vivían en la casa y la familia de Selena tenía solo un dormitorio. Abraham tampoco pudo encontrar trabajo en Corpus, por lo que recurrió a lo único que sabía hacer, música. Bautizó a la banda de la familia como Selena y los Zinos en homenaje a su antigua banda y aceptó cuántos contratos pudo encontrar a cambio de alguna remuneración en California y Florida, en salones de baile populares y sociales, pistas de patinaje, salones de la VFW, una organización de veterano de guerra a extranjeras, lo que fuera. Selena tuvo que aprender a cantar en español, idioma que ni siquiera hablaba. A.B. tocaba el bajo y comenzó a escribir y a hacer los arreglos de canciones para la banda. Su set tocaba la batería y Abraham contrataba a otros músicos, según fuera necesario. Abraham mantenía a su familia en parte ayudando a su hermano menor Isaac a manejar su negocio de transporte de carga, pero todos los fines de semana llevaba a toda su familia en una vieja camioneta a la que enganchaba un remolque para el equipo y salían a tocar en cualquier lugar donde los recibieran. Al comienzo, escasamente lograban cubrir sus gastos. Poco a poco, fueron consiguiendo más presentaciones y Abraham pudo comprar un autobús, un Eagle 64 que la familia bautizó Big Berta. El autobús estaba en mal estado, no tenía calefacción, aire acondicionado, baño, agua corriente ni dirección hidráulica. En el invierno, Selena y su familia dormían cerca del motor para calentarse. En verano era casi insoportable. Pero su gran esfuerzo dio resultado. Para 1984, cuando Selena tenía escasos 13 años, ya había grabado su primer álbum con los dinos con el sello discográfico Freddy. Abraham estaba tan empeñado en que su familia tuviera éxito con la música que puso esas metas sobre todo lo demás. Estaba enfocado en hacer realidad el inevitable ascenso de Selena al estrellato. Para cuando Selena cumplió 15 años, apareció en la cubierta de Tejano Entertainer y alcanzaba cada vez más notoriedad a un nivel cada vez mayor como la vocalista más joven del género. Grabó un sencillo que fue un gran éxito, Dame un beso, compuesta por AB, con el acompañamiento de Ricky Bella al teclado, seguido por otro exitoso sencillo en 1986 a Million to One. A pesar de que sabía apenas un mínimo de español, Selena no solo cantaba en este idioma, sino que apareció dos veces en uno de los programas más populares de televisión en español, el show de Johnny Canales, y cantó ante miles de personas en Matamoros, una ciudad fronteriza de México. En 1987, un año antes de que la conociera, Selena fue coronada como intérprete femenina del año en los Premios de Música Tejana, destronando a la anterior reina de la escena, Laura Canales. El instinto e interés de su padre no se equivocaron. Selena y los dinos grabaron seis álbumes exitosos y ella parecía no detenerse en su ascenso a la fama. Durante el primer año en la banda de Shelly Leirs nos fue muy bien. Obteníamos contratos en forma regular por todo San Antonio e inclusive grabamos un álbum que contenía tres canciones de las que fui coautor con ella. Realmente me estaba aficionando a este estilo de vida, ir al estudio y grabar con Shelly y actuar como director musical de la banda. Ahora que había escuchado a Selena y los dinos, comenzamos a incluir su música en nuestro repertorio y me convertí en un verdadero fan. Sin embargo, a pesar de reconocer las capacidades vocales de Selena, lo que más me impresionaba eran los arreglos estelares y la calidad de producción de los dinos que atribuía a A.B. Era el bajista de la banda y era excelente, pero es bien sabido que en casi todas las bandas el bajista es un músico de apoyo. Debe mantenerse en segundo plano y apoyar el extremo posterior de la presentación para dar a los otros músicos la libertad de hacer lo que hacen. La ejecución del bajo debe ser sólida. Es como el cimiento de una casa. Se puede tener la casa más linda del vecindario, pero si no tiene cimientos sólidos, se agrietará y colapsará. Más impresionante aún que las cualidades musicales de A.B. era la forma intrigante como hacía los arreglos para Selena y los dinos, utilizando los más novedosos elementos y los sonidos más complejos que jamás hubiera oído en la música tejana. Al escuchar algunas de sus canciones decía, ¡Guau! ¿Qué es eso? Por ejemplo, A.B. fue uno de los primeros músicos en incorporar sonidos mecánicos de la batería pop utilizados por los artistas de la América Top 40 como Janet Jackson o Paula O'Toole en ese entonces. Escuchaba esos sonidos que salían del parlante al poner uno de los discos de Selena y los dinos y me sentía confundido pero intrigado. Supuestamente esto era música tejana, y la mayoría de los grupos tejanos se regían por los sonidos folclóricos tradicionales producidos por acordeones y tambores. Aunque A.B. decidió incorporar un sonido de acordeón, lo hizo con el teclado electrónico. Además, estaba a la vanguardia cuando se trataba de hacer la secuencia y el muestreo de la mezcla de un álbum. Más adelante, después de que entré a trabajar con los dinos y llegué a conocerlos a todos, me di cuenta de que A.B. era como el mago de Oz. Estaba tras la cortina, trabajando con las luces y las palancas, aunque, en realidad, todos en esa banda tenían enorme talento. Era una alquimia mágica oírlos actuar en grupo. Sin embargo, hasta ese momento, no hubiera podido imaginar nada más fabuloso que conocer a A.B. y preguntarle cómo hacía lo que hacía. Por sorprendente que parezca, solo unos meses después de haber escuchado Preciosa por primera vez, tuve la oportunidad de hacerlo. Estábamos ensayando un día cuando Shelly mencionó que Selena estaba actuando esa noche en San Antonio. Deberíamos ir a ver cómo lo hace. Sugirió. Claro, respondí, pero estaba a la mitad de una canción y realmente no me interesé mucho en la sugerencia. Si estoy tocando música, en eso estoy. Solo me concentro en la música que toco, en nada más. Sin embargo, en las últimas horas de la tarde, se abrió la puerta del estudio y llegó A.B. con varios de los miembros de los dinos. Conversaron con Shelly y su padre. Quise unírmeles, pero me disculpé diciéndoles que estaba finalizando algunos detalles relacionados con la banda. Está bien, no hay ningún problema, dijo A.B. No te preocupes por nosotros. Nos limitaremos a observar. Sigan tocando. En ese momento no lo sabía, pero A.B. realmente había venido al estudio a propósito, a buscarme. A.B. necesitaba un guitarrista que pudiera interpretar no solamente la música tejana tradicional, sino también ayudar a la banda a incluir canciones más populares de rock y pop en su repertorio, porque el objetivo de la banda era llegar a grabar un mayor número de discos en inglés. Esa tarde había estado trabajando en una canción de Pat Benatar con la banda de Shelly. Ahora con A.B. y los miembros de su banda observándonos, comenzamos otra vez la canción desde el principio. Después del ensayo, A.B. nos invitó a oír a Selena y los dinos que estaban presentándose en la ciudad y fue la primera vez que vi a Selena en el escenario haciendo lo que sabía hacer. No presté mucha atención a la cantante. Estaba muy ocupado viendo a A.B. y los dinos acompañarla y recuerdo haber pensado, ¡Son aún mejores en vivo! Había otros grupos tejanos que se presentarían esa noche después de Selena y los dinos, pero no me interesaron mucho. Salí por un rato a tomar aire fresco y conversar con un grupo de amigos. Cuando vi que A.B. caminaba hacia nosotros, me separé del grupo y fui a su encuentro. ¿Qué te pareció? me preguntó. Fue increíble, le dije. Y en ese momento, A.B. me contó que había venido a nuestro ensayo más temprano ese mismo día específicamente para verme tocar guitarra. Quería ver si lo que había oído acerca de tu forma de tocar era cierto. ¿Y? Realmente me gustó lo que escuché. Yo asentí y le agradecí el cumplido, pero todavía no entendía lo que me esperaba hasta que me lo dijo de golpe. ¿Qué pensarías de entrar a formar parte de los dinos? preguntó. Definitivamente me interesaría. Le respondí. El corazón me latía con fuerza. Ya imaginaba todo lo que podría aprender tocando música con alguien de tanta experiencia y talento como parecía tener A.B. Muy bien, dijo A.B. Anotó rápidamente su número de teléfono en un pedazo de papel y me lo entregó. Estaba más que interesado en entrar a la banda de los dinos. Me emocionaba la idea, pero acababa de empezar a trabajar con mis amigos Albert y Rudy en una nueva banda. Me era difícil tener que abandonar nuestro proyecto y serles desleal. Sabía también que entrar a trabajar con los dinos significaría permanecer con la música tejana en lugar de perseguir mi sueño de convertirme en un guitarrista de rock. ¿Era eso lo que realmente deseaba? Lo era. Así lo decidí. Sabía que estaría tocando a un nivel totalmente nuevo si pudiera hacerlo con un grupo tan sofisticado y de tanto renombre como el de los dinos. Un par de días después, me llamó A.B. y me dijo. Oye, ¿quieres o no quieres la oportunidad de trabajar con los dinos? Tenemos que saberlo ahora mismo. Sí, quiero. Le dije como para tranquilizarlo. Pero antes debo resolver algunas cosas con la banda con la que estoy ahora. Al día siguiente le conté a Rudy la oferta que me había hecho A.B. y lo difícil que me resultaba tomar una decisión. ¿Qué? ¿Te pidió que entraras a trabajar con los dinos? Dijo Rudy. Yo asentí. Güey, ¿qué haces todavía aquí con nosotros? Me preguntó Rudy. ¿Quieres decir que si te lo hubiera pedido a ti, tú simplemente me hubieras lanzado al agua abandonando el barco y dejándonos? Le dije, riendo. Puedes estar seguro de que ya me habría ido, dijo Rudy. A la mañana siguiente, llamé a A.B. y me uní a los dinos. Esa llamada determinó el curso de mi vida de una forma que jamás habría podido predecir. Pero supongo que la vida es siempre así, ¿no es cierto? Uno nunca sabe cuáles de las decisiones que toma van a ser las más importantes, aunque parezcan aparentemente tan insignificantes como tomar la decisión de tocar un instrumento musical o sentarse al lado de alguien en un avión. Gracias, amigos, por seguir con nosotros en esta nueva aventura. Déjanos tus comentarios. Te esperamos en el siguiente capítulo de este fabuloso libro. Con tu apoyo, seguiremos subiendo nuevas historias, nuevos libros. ¡Los queremos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!